Hola, muy buenas y bienvenidos a Carnaval de Diez del mini podcast del blog Alcompás Gaditano en su sexto programa de la segunda temporada. Y hoy vamos a unir 10 coplas venidas desde el inframundo, desde lo más hondo de la Tierra, el infierno, ya que los demonios también se han dejado ver por el carnaval de KDI. Por eso vamos a escuchar 10 agrupaciones que tienen temática demoníaca. Empezamos por una comparsa que se llama Por Satanás, semifinalista del año 2001, con autoría de Manuel Pecipini y José Antonio Romero Lobón. Escuchemos esta presentación de esta comparsa que tenía un tipo espectacular. Escuchen. No te dejes asustar por mi nombre maldito. Si de mí te haces siervo, te daré el poder. Sé tus ambiciones, yo sé lo que anhela. Cumpliré tus deseos y ante mí, tú te enteras. Y dejes asustar por mi nombre maldito. Da ese paso que te falta, yo te espero. Tu amo te aguarda, en descienda al infierno. Soy el poder, soy la fuerza, soy la rabia y el fuego Que te quiero en tu alma hasta el fin de los tiempos Ven brindete a Lucifer que mi siervo te acecha No podrás escaparle al señor de la fecha Señor de los sueños, la sangre y el cuerpo La rabia y el barro y de los ingentos De negra serpiente, del lobo y del viento Señor de la sufre y del llanto eterno El peligro alcanzó todo fuego, no seas necio Que eres poderoso si tú aceptas mi reino Sé mi guerrero, mi escravo, defensor del misterio Si tu espíritu entrega, yo haré eterno tu cuerpo Soy el poder, soy la fuerza, soy la rabia y el fuego Que te quiero en tu alma hasta el fin de los tiempos Vaya maravilla y de una comparsa a un romancero del año 2001 Salvador Fernández miró todo un clásico El auténtico Satanás Me parece para pasar miedo, pero para jartarse de rey Escuchemos Soy Satanás, el diablo Malvado, perverso, feo El príncipe de las tinieblas Y el señor del cachondeo Mefistófele, Lucifer, diablo, demonio, satán Belzebú, ángel caído Tengo más nombre que Froilán La virgen siempre me pisa simbolizando pureza Me pone la pierna encima y no levanto cabeza Les presento a mi tridente Un muchacho encantador Es tan gorfo como eres jefe Y un poquito satirón Al principio de los tiempos Dios estaba aburrido Voy a crear el universo para entretenerme un ratito En seis días creo el mundo y el séptimo descansó El octavo cobró el paro y ahora vive como Dios Yo que no soy nada torpe hice un cálculo sencillo Ese trabajo es divino Yo también lo quiero, Guillo Y Dios montando en cólera convocó a sus legiones Y a los rebeldes nos mandó al infierno Por reverdes Irse fuera de mi vista pudríos en el infierno Y no contento con eso nos colocó un par de cuernos Pues ahí os quedáis Que el Edén es un coñazo Querubines de alita blanca Qué forma de hacer payaso No tienen rollo los ángeles De la guarda, qué monería Prefiero ser un cabrón Que patrón de la policía Los ángeles no tienen sexo Son redondos al fin y al cabo Así que ya me diréis ¿A quién pongo yo allí un rabo? Nada más llegar al infierno Por poquito me da un pato Qué coñazo de calor Voy a instalar un termostato Para allí se está fresquito Aunque no se lo crea, oiga Los condenados exclaman Dios mío, si esto es la gloria En un despacho fresquito Que la Biblia no menciona Con un frigorífico, no un frost Hasta arriba de litrones Como yo soy el jefe Puedo salir cuando quiera Cuando llegue el carnaval Me voy de marcha a la tierra En el viaje me he comido Seis paquetes de salchichas Vengo seco, engoyipado Porme una cervecita, picha Este año toca Cádiz Cantera de condenados Borrachera y morazos Vomiteras y meados Pasión, seso, lujuria Qué buen rollo, qué de piba Qué alegría de pecado A vivir, que son dos días Disfrutad lo que podáis De aro de pamplina Que cuando seáis mayorcitos La gurri ya no se empina El infierno ya no es lo que era Ya se acabó la bicoca Antes te condenaba Por una simple macoca Tengáis miedo al infierno Dejaros de tontería Es peor que en Cádiz Que sigas teófila en la alcaldía Mira Teo, chocho mío Tú no peques, por favor Que luego si te condena El que te aguanta soy yo Aunque me veáis de cachondeo Yo estoy aquí por trabajo Y he venido a convenceros De lo bien que se está ahí abajo Quiero gente convencida No me vengáis con temores Solo quiero vuestras almas Que os conozco, pecadores Sí, conozco a todo Cádiz Y aunque el carnaval me encanta Donde disfruto de verdad Es en Semana Santa Vanidad, pompa y boato Lujo de plata y oro Soberbia, hipocresía Igualito que en los coros Si hay aquí algún capillita Tiene el Edén seguro Y yo mejor que el Edén Prefiero que el Edén por culo Vaya arte el de Salvador Y nos vamos hasta el año 2011 Una agrupación, una comparsa Con autoría de Juan Carlos Aragón Semifinalista Los príncipes Se rompía el escenario del falla Y salían estos demonios Escúchenlo Para qué quieres princesa Mira el alma Como una virgen limpia Y libre de pecado Si los besos más bonitos Que se van a Son los que se han robado Y qué pobre diablo Te contó la gran mentira De que el dinero No dara más la felicidad ¿Quién te lo contó Que el diablo más pobre sería? Porque poco te quería dar No resistas la tentación No, 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 no Y no le temas a Dios Que conmigo no puede Y como no hay piedras en el cielo Sobre la tierra Sobre la tierra no podrán caer Sobre la tierra no hay más que dolores y miedo A ganar y a vivir, a morir y a perder El bien es tan aburrido Que hasta lo bueno parece el tonto del dos El mal es más divertido Por eso en el mundo El único príncipe soy yo El bien es lo que te enseñaron Para ser un esclavo al servicio de los demás El mal te sale del alma Y es la manera más humana de sentir la libertad El mal resiste y de brotar Y el amor no puede parar Y el amor El mal no pasa de moda Y el amor El mal no tiene final El mal se asobe, se esconde Y se disfraza de bien El mal es la obra del hombre Porque no hay demonios bañantes de él No resistas la tentación No, 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 no Y no le temas a Dios Que conmigo no puedes De tanto como me han dicho que soy el demonio Me he convertido de pronto en el príncipe del mal Y me he vestido de tierra para llamar a tu puerta Por carnaval, para llamar a tu puerta Vaya maravilla Vamos ahora con otra Chirigota El año 2001 también Igual que el romancero E igual que la primera comparsa Un año muy demoníaco para el carnaval Los demonios que tiene los cuernos retorcillos Lo mismo que tu marido Chirigota de Carmona con autoría De Antonio Pedro Serrano Álvarez Y Antonio Puerto Pérez Escuchemos a estos demonios Si estoy hecho un mamón Con los cuernos así No te vayas a creer Que yo soy Antonio Babilia Yo soy ni mal ni menos que Lucifer Y en el infierno tenemos mucho fuego Pero no tenemos papel No le tengo miedo a Dios Ni tampoco a los cristianos A mí lo que me da miedo Es cuando llegan las pasturas del mutano Que menos más que dibujen Que están en el cielo Porque si no Seguro Me diría La ceniza la podía echar en el cenicero Soy superior a ti Soy la fuerza que te empuja a hacer el acto cocino De rayarle con tu llave el BMW a tu vecina Y en mitad de un relatorio Hago que te tire un peón Y que luego al pobre muerto Los señales con el dedo Y si estás en el trabajo El aire muy fuerte pone Dan a todas las muchachas Se le marquen los pitones Tú le das billetes falso Al ciego de los cubones Porque tú tienes un cuerno Como el Pokémon En los hipers siempre abre Los paquetes de galletas Y te pasas por la caja de la que tiene maceta De la edad de cristiano Todos los domingos derramo Y la cuya viendo paso Te anda de por el rabo Tengo muchas ganaderas Y unos ojos muy profundos Que son de color amarillo Porque no soy de este mundo Y porque soy un mamón Y nos vamos ahora hasta el año 2011 Otra vez, otra comparsa En este caso, cuarto finalista Con autoría de José Antonio Cheza Martínez Es decir, Nere Cheza Con autoría en letra de El Chapa Los pobres diablos Escuchen su presentación A un lado está el orgullo y la alegría Y a la hermosura de los días La alegancia del vivir Y al otro están el miedo y la ruina El trabajo y la neblina Y a la hermosura de los días Y al otro lado la realidad es que no se quiere mirar Y al otro lado la cañita de pecar La luna llena De un lado el desencanto y los pasitos para atrás Y al otro lado la pasión del carnaval Dios mío, qué pena Y en medio los gaditanos Contento con su ciudad Y luego miran sus manos Sus hijos, su futuro y su vivienda Vienen tan solo una leyenda Que se empieza a desangrar Y cantan que si un camino Echa un castillo en Bajamar Volen la gracia cuna de la libertad Hay piconera Que le gusta soñar Y sueñen los pobreciados Los sueños que sueños son Y dudan los pobreciados Si cambia en primavera o en infierno Si es la gloria o en infierno Si es un diablo o si es un diablo Y vive un pobreciado Soy un hombre de tradición Que tenga el gran hitano Que vivo al mismo tiempo que he mentido Y que solo ve su un río Si se mira al corazón Su corazón Y nos vamos ahora muchos años atrás 1989, cuarto premio de cuarteto Oh, qué calor Antonio Villanego Jiménez Es la autoría de este cuarteto Del que escuchamos una parte de su parodia Estoy últimamente hasta aquí de trabajo Hay que verla de gente Que está entrando en el infierno últimamente Y es que aquí entre nosotros Ahora se están muriendo gente Que no se han muerto nunca No lo dije Ya vienen por ahí tres clientes Ya me mandan cualquier cosa Qué barbaridad Ustedes de dónde vienen De la preventiva o del ocaso No Nosotros venimos del horno riancho Ya me mandaron tres sacos de harina Qué barbaridad ¿Es esto el infierno? Sí, esto es el infierno Con nosotros venimos buscando al señor Satanás ¿Y si yo os dijera Que lo tenéis delante? Pues claro que lo tenemos delante, malaje Que nosotros lo que es Que somos malos Pero somos unos machotes Que no me refiero a eso, caso guarro Lo que quiero decir es que yo soy Satanás Ah, ¿usted es un Satanás? Sí O nosotros venimos a pedirle trabajo Ustedes son españoles, ¿no? ¿En qué la notas, querido? Bueno Primero que nada Me tienen ustedes que enseñar Vuestro currículum, viste Ya está este tío pidiendo cosas raras Yo eso no se lo enseño ni a mi mujer Que no es eso Lo que os estoy pidiendo es vuestro historial delictivo Ah, bueno De eso estamos bien despasados Yo, por ejemplo Atracaba a los pensionistas En la puerta de los bancos Y me reía de ellos Porque me hacía gracia No está mal Pero eso no es suficiente Para entrar en este infierno El otro Yo he violado a 40 viejos Y he dejado a 39 pillados ¿Y la otra? La otra tenía el tío puesto Eso no es un delito, hijo Eso es un milagro No me sirve El siguiente Yo he matado a más de 100 personas Pero lo más grave en el caso Es que ayer mismo maté a un cochino Bueno Eso ya está mucho mejor Pero tampoco es suficiente Para entrar en este infierno Hay que ser malo Pero malo de verdad Si no tenéis nada más que decirme Ya se me pueden largar ¡Satanás! ¿Qué? Se me olvidaba No sé si servirá Pero nosotros en vida Estábamos afiliados Al PSOE Al PSOE ¿Has dicho? Sí Al PSOE Hubieran PSOE por ahí Con ese delito tengo suficiente Vayan a la cardera pañón Y que os den la ropa Y el tridente Desde que está la demoniocracia en España Tengo Todas las calderas Hasta arriba de políticos ¡Qué barbaridad! Y luego dicen que sos buena gente Cuando se ve Cuando vienen para acá Que los tengo que meter Ahí a todo Vamos Esto es como la perestroika Pero en versión infernal Ya estamos listos Vamos a empezar Un momento Antes de empezar Os voy a enseñar El salto infernal Primero lo hago yo Y luego lo hacen ustedes Fíjense en la postura Ahora ustedes ¡Qué demonio masoso! Mira Parece que están estreñinos ¡Qué barbaridad! Ustedes han aprendido El oficio en la PPO Seguro Bueno Vale Pónganse derecho Que vamos a formular El juramento Pongan el tridente En posición juramental Juráis Que juraréis Este juramento ¡Sí! Jurado Juráis Que a los buenos Los dejaréis fuera ¡Sí! Jurado Juráis Que a los malos Os se hace casi todo Los meteréis en las carderas ¡Sí! Jartible jurado Al que se llame Pablo Lo convertiremos En un diablo Al que se llame Antonio Lo convertiremos En un demonio Al que se llame Felipe Lo meteremos De rotativo En el dique Y al que se llame Ramón Lo convertiremos En un... No podemos decirlo ¿Por qué? Porque se ha terminado La presentación O sea Se Se acabó Ahí quedaron Estilo inconfundible De Villanego Y vamos ahora Con un coro Del año 2018 Semifinalista Nandi Miguel El autoría El coro de los niños El diablo se viste De coro Un tipo elegante Para este coro Escuchemos su presentación El coro de los niños El coro de los niños Quería un hogar Hogar celestial Pues será un ángel de Dios Viví con su amor Y predilección Feliz por toda la eternidad Más vi Tu mar y tu sonrisa Y la sal de Cádiz El cuerpo de mujer Y mi Dios Me echó como un diablo Quien por enamorarme Yo por ti me transformé Quien por enamorarme Yo por ti me transformé Quien por enamorarme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos con una chirigota. Los Diablillos Salvajes del Caribe que está muleo muleo. Chirigota semifinalista de 1985, el debut del Lobe. Fernando Villegas, Francisco Javier Villegas, José Ignacio Villegas y Salvador Villegas... ¡Gracias! Todos ellos firman estas chirigotas de las que escuchamos su presentación. Se afila los cuernos, se endereza el rabo. Se pone colonia y ya preparado, se pone el disfraz pa' disimular. Y en un teletaxi se va al carnaval, y... ¡Gracias! ¡Gracias! Capitano, capitano, ya te puedes preparar Casi están los diablillos pa' amargarte el carnaval Capitano, capitano, estaremos sin piedad Al que se vaya a la calle, sin plumero ni a ti va Sin plumero ni a ti va, sin plumero ni a ti ¡Puta madre! Sello surrealista de los hermanos Villegas y de la Chirigota del Lobe de aquella época Y vamos ahora con otro romancero, en este caso 2018, primer premio Álvaro Ballén Pozo firma El Diablo se viste de otimio con su sello inconfundible Escuchemos un fragmento porque este romancero es impresionante Lucifer, rey de los infiernos No necesito presentación Porque es que ya estoy más visto que los mensajes de Bufemón Mi número era el 666 Pero hasta eso ya es distinto Porque es que tengo otro nuevo El 155 No sufrirá ninguna denuncia el texto de este romancero Pero se lo he pasado a Andreita Y me ha dado el visto bueno Por cierto, que lo de decirle fea Me parece miserable Yo mejor le hubiera dicho que tiene toda la cara a la madre Y es que os pareceréis humanos Sin sentimientos ni corazón Pero es que soy como Cadi Sé que no tengo perdón Me dirás que soy un cabrón Y que mi maldad es absoluta Pero el que te mete en un grupo de guasa Ese es el hijo de puta Si te gusta el carnaval Pasa una cosa muy guapa En un hombro me pongo yo Y en el otro el carapapa Soy Esa voz oculta Que te dice al oído ¡Hazlo! Pa' que el domingo a las nueve Ya esté tú con el talabro También manipulo a los niños De la forma más siniestra Y los pongo a ensayar con la flauta ¡Ja, ja, 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 ja! A la hora de la siesta Siempre me busco a manera Para joderos a todos Le borro la declaración a Messi Para chivarme a montón Yo cogí a Chiquetete Y lo puse del rey vago ¡Ja, ja, ja, ja! Y a la chirigota de Burgo ¿Quién te cree que la ha finado? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que no tuve nada que ver Fue en la cojía de Padilla cada uno que haga lo que quiera para quitarse las lentillas para que consigáis la vida eterna firmo pactos a Tutiplén a todo el mundo menos Jordi Hurtado el mío me lo firmó él así que si tenéis algún imposible que yo pueda satisfacer ¿eso te ha hecho, pilla? firma aquí e entrégate ¿que tú quieres salir con el fidáculo? ¿y tomarte solo un té? pues eso te ha hecho, pilla firma aquí e entrégate comerte un mando de chocolate sin que un cachito se te llegue a caer ¡eso está hecho, pilla! firma aquí e entrégate ¿escuchá la comparsa de este año de Martínez Ares? ¿y reírte con los cuplet? ¡eso está hecho, pilla! firma aquí e entrégate ¿cuchá la comparsa de este año de Martínez Ares? ¿cuchá la comparsa de este año de Martínez Ares? ¡no, pilla! ¡dejen de quejarse! ¡hasta de ruido de un alfilé! ¡bueno, bueno, bueno, bueno! ¡que todo tampoco puede ser! genial, como siempre Álvaro Valén y vamos a terminar nuestro repaso con otra comparsa igual que arrancamos con una comparsa terminamos con una segundo cesis de 2013 Jesús, bienvenidos a Ucedo en la Autoría Los del piso de abajo escuchemos su presentación señores del piso de arriba mirad por encima del hombro que triste pasea una vida que se ha convertido en escombros confiabilidad me engañaron señores del piso de arriba son llenas del piso de abajo buscar un atajo y el cielo tocar y se me cayó el cielo encima solo soy un ciudadano al que ataron su mano con una cadena que arrastra una pena volvente el mío al piso de abajo olvidar que me lleven los demonios y viento no soy más que el ruido del pobre latido del diablo río que es lo que tú me has convertido en 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 lo que tú Te lloré, te boté, me manifesté, me dejé la piel, y mi suplica trataste con depresión. Porque me entraron por el oído izquierdo, y te salieron por el huevo de Jesús. Y ahora soy malo, 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 malo. ¿A mí eso? No, malo. Yo perdí todo, mi patria, mi credo, ya no me queda nada, no tengo ni miedo. Yo soy muy malo, 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 malo. ¿A mí eso? No, malo. Que descubierto desde el inframundo, tu piscina es la tapa más grande de este mundo. Cansado de intentar salir de aquí, cansado de hacer por sobrevivir, cansado de vivir y controlar. Porque en la teta de esta vida que se muerde la cola. Es malo, 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 malo. ¡A perro! ¡Cano! 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 Que cada vez somos más en el piso de abajo. Así, que no duermas tranquilo, que voy a por ti. ¡Que voy a por ti! Pues ahí quedó esta comparsa de Jesús Bienvenido. Y con esto cerramos nuestro repaso por los demonios del carnaval. Hablan muchos más, por supuesto que sí. Estos son solamente algunos. Para el siguiente programa, vamos con los militares. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina